Además, esta mañana en Medina del Campo, aunque nosotros ya lo hemos adelantado en días pasados, se ha presentado el Día Europeo del Enoturismo en La Seca, que organiza el Ayuntamiento de esta localidad. En este caso, nosotros les hicimos un adelanto ya el pasado martes, hoy se ha presentado en Medina del Campo esta actividad. Esta mañana hemos tenido, como bien les anunciábamos nosotros, el pasado martes, ya se lo adelantábamos. Esta mañana en Medina del Campo se ha presentado el Día Europeo del Enoturismo en La Seca, que organiza este Ayuntamiento. Hemos preparado, a cuenta del Día Internacional Europeo del Enoturismo, hemos preparado nosotros una semana, porque hemos aprovechado el Día del Enoturismo con el puente del Día de Todos los Santos, que un poco, por lo menos en La Seca, el número de habitantes y de visitantes se duplica, y entonces hemos querido aprovechar esa situación, esa coyuntura, para hacer todas estas actividades, para que la gente que nos visite disfrute de la seca y se encuentre a gusto allí. Hemos preparado actividades de todo tipo, culturales, lúdicas, gastronómicas, un poquillo, para el gusto de toda la gente. Vamos a poder ir al campo, vamos a poder ver cómo se encuentran los viñedos ahora, que se está cayendo la hoja antes de podarles, vamos a visitar bodegas, allí en las bodegas vamos a ver en el estado que se encuentran los mostos ya haciéndose vino, las embotelladoras van a estar funcionando, para quien tenga la curiosidad de ver cómo funciona una embotelladora, se van a probar distintos vinos allí en las bodegas. A nivel gastronómico, pues todos los locales del pueblo, bares y restaurantes, aparte de poder beber un vino verdejo, que es lo que hacemos habitualmente, van a preparar tapas elaboradas con verdejo, y en los restaurantes también el plato fuerte, que se va a servir durante esta semana, va a ser también elaborado con verdejo, un poco porque es la estrella, digamos, de las jornadas, lógicamente. A nivel, digamos, lúdico, pues se van a poder también hacer una actividad distinta a todo lo que habíamos hecho hasta ahora, que seguramente esto os va a interesar y les vais a preguntar y ellos lo van a explicar mejor que yo. Va a ser unas jornadas en familia, unas jornadas en familia que los protagonistas van a ser los niños. Un poco hemos tocado este tema porque queremos empezar a sensibilizar y a mentalizar a los niños en la cultura del vino. Gracias.